Bienvenidos amados hermanos a este evangelio diario. Hoy tenemos esta hermosa fiesta. En mi país se celebra hoy, en otros países puede ser que se celebre otro día. Aquí celebramos hoy el cuerpo y la sangre de Cristo. Es por eso que hemos tomado la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime, cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocausto e inmolar novillos como sacrificio de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasija y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Alzaré la copa de Dios. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Segunda lectura, lectura de la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta. No hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndole la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marco Capítulo 14, versículos 12 al 16 y versículos 22 al 26 El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a los discípulos, diciéndole, vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta, prepárenla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó el cal y pronunció la acción de gracia, se lo dio y todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, en este día, aquí en mi país, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta solemnidad es importante, es parte de nuestra historia de salvación, parte importante de nuestra salvación. Recuerden, en el Antiguo Testamento, el Señor llama a estos hombres hebreos, arameos, los llama a pueblos. Solamente cuando les da la ley, hemos escuchado a Moisés que recibió las leyes y se las dictó y ellos dijeron, cumpliremos la ley de Dios, vamos a cumplir la ley de Dios. Todo lo que mande Dios, lo vamos a cumplir. Y Moisés escribe lo que Dios exigía, Moisés escribe cada parte y se hace el sacrificio entregando la sangre. Esta es la primera alianza. Esta es la alianza primera, inicial, en la cual Dios llama a este pueblo que hace alianza con él, mi pueblo. Primero, ustedes son mi pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Primera alianza. Luego vemos como el pueblo falla una y otra y otra y otra vez. Y se hacían sacrificios de animales, se entregaban holocaustos de animales, se quemaba la grasa y seguían fallando. Es por eso que celebramos hoy esta hermosa fiesta, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí viene la alianza nueva y eterna. Ya no por medio de cordero, de holocaustos, de sacrificio de animales, sino de un sacrificio mayor. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la entrega de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre. Cristo se entrega en la cruz por todos nosotros, derrama su sangre por todos nosotros, pero también la entrega al partir el pan y al compartir el vino. Y es ahí donde él dice que este vino, este cáliz, es su sangre y este pan es su cuerpo. Si en la primera alianza a este que llamó pueblo, porque hicieron alianza con Dios, mire, si en la primera alianza el pueblo dijo vamos a cumplir todo lo que Dios diga, vamos a cumplir. Hoy el evangelio nos muestra que él llama a ese pan y a ese vino su cuerpo y su sangre. Y si nosotros nos mantenemos en la alianza con Dios, y si nosotros mantenemos la primera alianza para que esta alianza se consume, sea perfecta, nosotros también tenemos que seguir cumpliendo lo que Dios ha dicho por medio de Jesucristo. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Bendito sea el Señor. No puedo desconectar el antiguo del Nuevo Testamento. No puedo desmenuzar y sacar pedazos que a mí me convengan y separar el antiguo del Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento, en la primera alianza, en la antigua alianza, el pueblo dice vamos a cumplir todo lo que Dios mande, todo lo que Dios diga. Muy bien, en el Nuevo Testamento, hoy en el Evangelio de San Marco, en esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Señor nos está diciendo este pan en mi cuerpo y este cáliz, en este cáliz está mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Muy bien, entonces yo como creyente de Dios, de Cristo, seguidor de Cristo, también voy a mantener la promesa de la primera alianza. Voy a cumplir todo lo que Dios diga. Y si Dios ha dicho por medio de su Hijo Jesucristo que un pedazo de pan en su cuerpo y un poco de cáliz en su sangre, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo vivo, yo lo celebro, yo lo comulgo y yo lo veo. Porque Él lo ha dicho y yo pienso cumplir con la promesa que abrió la puerta de la salvación al mundo. Desde la primera alianza hasta la nueva alianza en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén, amén, amén. Quiero invitarte a que juntos oremos en este día y que juntos descubramos la grandeza del cuerpo santo de Cristo y de su sangre preciosa derramada por nuestra salvación. Bendito Señor, gracias por semejante sacrificio, el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, sin mancha y sin defecto, que se entregó para mi salvación, para que ya no haya otro sacrificio de animales, sino que en Cristo está el sacrificio perfecto. Y por eso quiero cumplir su palabra, por eso quiero cumplir lo que Él manda de celebrar su cuerpo y su sangre. Hoy en esta fiesta preciosa en la cual se abre las puertas al sacerdocio, se abre las puertas al ministerio sacerdotal, para que pueda levantarse un pedazo de pan y un poco de vino. Y por la gracia de Dios se transforme en lo que en su misma palabra nos dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Señor, me gozo en semejante verdad, me gozo en semejante promesa y anhelo alimentarme de tu cuerpo y de tu sangre. Anhelo recibirte y levantarme cada día diciendo quiero cumplir lo que el Señor manda. Quiero vivir lo que mi Señor manda. Quiero vivir la palabra que es verdad. Quiero vivir esa verdad que me hace libre. Ya no quiero soltarme de esa verdad. Ya no quiero vivir en las mentiras que yo mismo voy haciendo, que yo mismo voy diciendo. Las mentiras de mis actos, de mis palabras, de mis pensamientos. Ya no quiero las mentiras. Quiero la verdad de tu palabra, Señor, la verdad de tu cuerpo, la verdad de tu sangre, para que así todo mi ser repose en ti, renazca en ti, sea amado por ti, fortalecido por ti, por ese alimento nuevo y eterno que puede levantarme como un hombre, como una mujer nuevo que puede levantarme a la vida eterna, a esa victoria total y a no vivir derrotados, cansados y agobiados, sino fortalecidos por tu cuerpo y tu sangre. Cada día me levante con mayor fuerza a vencer todos los obstáculos de mi vida, todas las luchas de mi vida, todo lo que tenga que enfrentar contigo lo hago porque tú eres mi alimento, tú eres la alianza de salvación. Yo bendigo a cada persona que recibe este evangelio diario y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga.